Piensen en esto Después de un frenesí de una semana entera Haciendo video tras video tras video Aquí en mi canal no pude hacer otra cosa más Que darme un descanso de unas cuantas horas Y digo un descanso entre comillas Porque en realidad no fue así Ayer tuve mis actividades como intérprete en la mañana Y por la tarde me di ese pequeño descanso Para ir a disfrutar un poco de convivencia con mi familia Y comer chatarra de comida rápida Y pasear un rato Y de regreso a la casa Inicie nuevamente Y la razón especifica por la cual ayer viernes no hice videos Es porque fui invitado a participar en paneles de tertulia radiofónica Como lo hemos hecho ya desde hace un mes En Radio Latina 5.0 El tema que tratamos ayer fue Para que sirven las cárceles Y fue un programa sensacional Muy bueno Yo los invito a escucharlo En cuanto lo tengamos listo Haré un video Para dar el enlace Dar el link aquí en pantalla En el canal de Youtube De quien lo suba En este caso supongo que será Raúl Ventura Que es el anfitrión Y fundador De esta estación de radio De estos programas que él transmite diariamente Desde el estado de Illinois En Estados Unidos Por otro lado Inmediatamente después de ese programa Que fue a las 7 de la noche De 7 a 9 Fui invitado Por el Dragonario A una tertulia Hangout En la cual Hablamos Durante Largas Muy largas 4 horas Lo cual me provocó Que me haya ido a dormir A las 3 de la mañana Y me haya levantado a las 7 De tan desvelado que me siento Y hoy que son Las 9 y media de la mañana Aquí me tienen Haciendo videos En sábado Pero La tertulia fue muy buena Y por eso lo comento Por eso digo que no me importó Quedarme ahí las 4 horas A pesar de que Iba a tener consecuencias De desvelo Porque Hablamos Las primeras 2 horas Sobre los alimentos transgénicos Y Monsanto Y las siguientes 2 horas Hablamos sobre terrorismo La tertulia fue Muy Muy buena Porque Nos organizamos de manera Muy muy concreta No hubo interrupciones Hubo ciertas fallas técnicas Por parte de uno de los participantes Pero las corrigió al final Y todos Hacemos puntos de vista Muy diferentes Contrastantes O afines Pero que A final de cuentas Resultan Muy enriquecedores Igual en el programa De Raúl Ventura Que por cierto Se llama México de verdad Y lo dirige Y lo dirige Como moderador Jorge Vásquez A quien Raúl Ventura Le entregó los micrófonos Para este programa Todos los viernes Así que síganos Todos los viernes De 7 a 9 Hora central De América Y los invitados A la tertulia Con el dragonario Fuimos Ángel de la verdad Jorge Vásquez Álvaro Albarrán Que por cierto También estuvo Las dos horas anteriores En México de verdad Después se unió A nosotros Jochi Sotolongo Fundador de Red Noticiero Ex colaborador De Grillonautas Y un pionero De Los blogs De noticias Independientes A través de Youtube Sin lugar a dudas Muchos de ustedes Lo deben de conocer Recuerden Él Tiene su canal Que se llama Red Noticiero Otro que se llama México Rojo Y uno nuevo Que abrió hace poco Recientemente Que se llama Medio Alternativo Sus puntos de vista Son interesantes Y su frescura Es agradable Y también Nuestro querido amigo Virtual ya Jorge Vásquez Que es Fundador Y vocero Oficial De las autodefensas Legítimas De Michoacán Y obviamente Draco Dracul El dueño Del canal Dragonario Yo les invito Pues A que Vean Este Largo Largo Hangout Si se les hace Demasiado Váyanlo Escuchando Poco a poco Pero Presten la atención Y de veras Veanlo Porque Los puntos de vista Que se manejan Ahí en los dos temas Fue Muy Muy Enriquecedor Para abrir Los ojos Ya está El link Aquí en la pantalla Para que lo vean Directamente En el canal Del Dragonario Y nada Piensen en ello Subtitulado Subtitulado